Vamos con la entrevista que les habíamos prometido. Faltan poco más de tres semanas para las elecciones nacionales. Ya estamos en lo que se puede decir es la recta final de la campaña. La fórmula del Partido Nacional, integrada por Álvaro Delgado y Valeria Ripoll, continúa con su gira por todo el país. Tiene planes en Argentina también, hacia la semana que viene. Se han conocido nuevas encuestas. Ahí las noticias no han sido buenas para el Partido Nacional. Vamos a estar hablando de qué implica esta última etapa de la campaña. Profundizar en las propuestas, que es lo que se podría esperar en un nuevo gobierno del Partido Nacional, si se da el caso. Y para eso recibimos al candidato a la presidencia, Álvaro Delgado. Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto. Buen día. ¿Cómo anda, Miguel? Muy buenos días. Bien, bien. Valoramos mucho que esté aquí. No hemos tenido oportunidad de conversar hasta el momento, desde que asumió este rol como precandidato primero, candidato ahora a la presidencia por el Partido Nacional. ¿En qué momento visualizó que esta era la carrera que iba a correr? Segundo semestre del año pasado. ¿Viste cómo la voz empieza a sentirse? Pero segundo semestre del año pasado, todavía en la Secretaría de la Presidencia, empezaron a verse las primeras datos, los primeros apoyos, empezó a armarse el panorama y el mapa electoral. Y bueno, ya he encaminado primero de mi sector, que fue sobre el fin de año que me proclamó, sobre noviembre, mejor dicho. Después, sobre diciembre, otros sectores más. Empecé a sumar una serie de apoyos, ¿no? Aire Fresco primero, después el Espacio 40 en su momento. Otro, se creó el Grupo de Centro, que también impulsó mi candidatura. Y decidí, a fin de año casi, renunciar a la Secretaría de la Presidencia. Y el 5 de febrero empecé una gira nacional, recorriendo todo el país, bueno, anunciándola que iba a ser candidato. Y el 16 de marzo hicimos un acto en el Palacio Peñarol, ¿recordarán? Sí, claro. Que era como el lanzamiento formal de la... Esos son los pasos públicos, uno presume que en su juego íntimo la decisión vino antes, ¿no? Era un proceso que se fue dando, ¿no? De decisión personal y de discusión familiar. Yo siempre cuento lo de mi hija más chica, Pilar, que cuando le estaba dando por sentado que me iban a proclamar en noviembre mi sector, al que pertencía, hoy soy candidato único del partido. Y que me acompañaran ese día. Me dijo, no, no, pero la decisión de ser candidato no es solo tuya, me dijo. Es un tema familiar porque nos cambia a todos. Y después me pasó cuando el acto del 16, que yo le dije, estaría bueno que me acompañen arriba del estrado. Para mí sería maravilloso que mis tres hijos me acompañen arriba del estrado. Y Pilar que no, que tenía un partido, que era clave, que no sé qué. Y yo me enteré después que le decía a mi esposa, yo le voy a hacer sufrir un poco, voy a ir, pero le voy a hacer sufrir un poco. Y la verdad que debe ser de las cosas más emocionantes que tuve en la campaña fue ese 16 de marzo del Palacio Peñarol. No por Peñarol, sino por Palacio. Eso va para ti. Repleto de gente, repleto de gente, 8.000 personas. Había estado Lucas Hugo antes, imagínate el ambiente que había y mucho calor cuando subí de la mano de tu esposa y tus tres hijos atrás al estrado. Estaban todos los ministros, secretarios, senadores, intendentes, diputados en el estrado y 8.000 personas ahí. Mis hijos no se lo olvidan más y no sé si me lo perdonan. Igual este... Pero a mí me pasa una cosa muy graciosa, perdóname un segundo. No, no hay problema. A mi hija más chica que está empezando derecho, está haciendo derecho, que es Pilar, que es la más discutidora, me dice, papá me puso ayer en la gira, me dice, parece que por ser hija tuya yo tendría que saber una cantidad de cosas que en realidad no tengo por qué saber. Y le preguntan de cosas de la actualidad. Y tiene 18, ¿no? Día 20. 20, es la que votó por primera vez. La que apareció, ¿te acordás? Exacto. En la elección diciendo voto por primera vez. El orgullo de votar y el orgullo de votar a mi padre. Ahí está. Quería, en esto que te pregunta Nico, de cuándo fue el momento en el que elegiste, tu figura igual empezó a aparecer como el sustituto, digamos, o el probable sustituto en las primeras conferencias de la pandemia. Eso empezó a suceder cuando vos eras la persona elegida para salir a comunicar a veces las malas noticias. Ahí mucha gente empezó a verte como en otro lugar, ¿no? Y eso me imagino que vos lo percibías o incluso que había gente que te lo decía. Sí, Paula, pero en realidad fuera del proceso electoral, ¿no? Porque era todo riesgo. Digo, ponete en el lugar de alguien que estás comunicando las noticias buenas y las otras, diciendo las medidas, dando la cara todos los días por un rumbo que este gobierno había decidido, que podía salir bien o no, sobre un enemigo invisible que no sabía cómo se comportaba, que en los otros países no le estaba yendo bien. O sea, yo asumí lo que tenía que asumir en esto, hacés lo que debés hacer, que es salir a comunicar, a dar tranquilidad, a dar amparo, a que la gente se sintiera cuidada. Salí yo, como salió el Presidente de la República, salíamos todos los días uno u otro con ministros, anunciando medidas sanitarias, sociales, económicas, laborales, pero además lo primero era el reporte de la situación del COVID, ¿no? ¿Te acordás? Ahora nos olvidamos un poco, pero todos los días el interés periodístico estaba cuántos casos positivos había, si había algunos fallecidos, cuántas camas CTI remanentes había, todo ese tipo de cosas eran curiosidad, no era periodista de la gente, eran... Es verdad que los gurises, los muchachos miraban los informativos, las conferencias de prensa, para saber si había actividades que se podían hacer, si había posibilidad de conglomerarse o no, si había protocolos, ese tipo de cosas. Me tocó dar la noticia del primer muerto, ¿te acordás? Perfectamente. A los 10 días de empezar la pandemia, fue un sábado que yo había hecho mi conferencia habitual, anunciando, no me acuerdo qué medida, con Bartol y con otro ministro más, subo al piso 11 de la torre y me avisan que el primer fallecido. Pensé que era uno que estaba en CTI, que hace tiempo estaba en CTI, ¿te acordás? A raíz de una fiesta, y llamó a esa mutualista, me dijeron que no, y empecé a buscar, y apareció, era González Rizot, un amigo nuestro, militante del partido, fue ex viceministro de Defensa, ministro de la Corte Electoral, y hablamos con el presidente, y dice, vamos a anunciarlo nosotros para parar esa sensación de que vamos a decir siempre la verdad, aún la incómoda, aún la negativa, aún la que nos afecte, y quizás fue la conferencia de prensa en mi vida la más difícil, porque además fue la única que no acepté preguntas, no, me levanté y me fui, porque me quebré, porque tengo que anunciar algo que ni la familia sabía, y tuve que llamar al periodista a la día de la noche y decirle el primer muerto, pero se lo dijimos nosotros. Pero quiero decir, ahí no había una proyección electoral, era, hacía lo que tenía que hacer, podía salir bien o mal, era un aumento de notoriedad, capaz que era, o de exposición. Bien, estuvo ese antecedente en el gobierno, aumento de notoriedad, el gobierno tiene una alta aprobación, o una buena aprobación, si lo comparamos en términos de lo que han sido las aprobaciones de los gobiernos de la restauración democrática para acá, la asociación Delgado, la calle POU, es directa, a su vez tuvo muchísimos apoyos de los elencos que formaron parte del gobierno su precandidatura, ¿esperaba que estuviéramos en este momento de la campaña con estos niveles de intención de voto? No, no, no me lo planteo, lo que estoy seguro que no va a ser la foto del 27 de octubre. ¿Qué cree que es lo que está pasando? No, no va a ser la foto del 27 de octubre, porque para mí pasan dos cosas, en dos minutos te la digo. Primero, en el 2019, a 23 días de la elección como estamos hoy, había una efervescencia en la calle, se recordarán, ¿no? Balconera, estaban identificadas las casas, había ambiente de cambio, y el cambio se milita, ¿se podrá coincidir o no? Es otra cosa, pero estoy hablando de un hecho objetivo, el cambio se milita, se manifiesta. Hoy, en realidad, más allá de esta semana que hice Rocha, Maldonado, ayer Florida, que empecé a ver un poco más de movilización, y estoy sacando los círculos militantes, todavía siento que la gente común y corriente, más alejada de la política, no militante, no sintonizó con frecuencia electoral. Es lo que siento yo. Esta apatía tiene mucho que ver, quizás, con una decisión, es mi interpretación de continuidad, que hay una mayoría silenciosa que va a querer la continuidad, va a votar la continuidad, es la comparación, prefiero la continuidad, y la continuidad no tiene militancia, no tiene balconera, no se manifiesta, no va a ir un acto, se manifiesta solo en el momento de la elección. Es mi interpretación por qué se da hoy esta circunstancia. Yo estoy convencido, mirá, estoy convencido que la coalición va a tener mayoría parlamentaria en octubre, el 27 de octubre, y que vamos a ir al blotage, el candidato del Frente Amplio y quien habla, en representación de la coalición, y en representación de muchos uruguayos que quizás no nos votaron en el 2019, pero que ahora, antes éramos ilusiones, éramos expectativas, gestión, resultados, programa, equipo, ya los cucos se acabaron de que sacamos los planes sociales, o de esto, y que mucha gente va a comparar y va a decir prefiero la certeza, la continuidad, así que yo creo, estoy convencido que además vamos a ganar el balotage. Justamente el eslogan de su campaña es la continuidad, es apostar a eso para conseguir un segundo piso de transformaciones. Yo me imagino que en ese proceso de buscar sostener un modelo de gestión existe en determinado momento un parate para analizar qué aspectos salieron mal y dirigir los esfuerzos para intentar corregirlos y que no vuelvan a pasar. Entonces, a mí me gustaría preguntarle, ¿qué aspectos para usted salieron mal en el gobierno de Luis Lacalle Pou que no van a estar en el gobierno de Delgado? Está buena la pregunta, porque en realidad es así, tal cual tú lo decís. Yo soy continuidad, no soy continuismo. Continuismo es hacer más de lo mismo, continuidad es hacer mejor de lo mismo. Y la experiencia de haber gobernado es intransferible. Y te permite ver en panorama y en perspectiva cosas para reafirmar, cosas para aceitar y cosas para mejorar. Porque es mentira que haces todo bien. Obviamente tenés que tener autocrítica, más allá de la aprobación del gobierno y más allá de la aprobación del presidente. Yo creo que hay cosas que... Primero, no fueron 5 años químicamente puros, eso yo tengo que decirlo, porque a mí me hubiera gustado empezar muchos planes mucho antes. Plan avanzar, el plan de saneamiento para la localidad de 61, localidad del interior. Me hubiera gustado empezarlo bastante antes y en realidad no se pudo porque hubo 2 años condicionado a la pandemia. El 22 fue quizá el año de despegue porque hubo en materia económica, social, laboral, de puesto de trabajo. Fue un año muy bueno, de exportaciones, récord. De crecimiento económico, casi 5%. Y el 23 volvimos a hacer un año condicionado con una sequía de verano muy dura y con una sequía de invierno histórica, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Lo del 23. Entonces, muchas cosas hubo que empezarlas a hacer el 23, condicionada por esto, las reformas, la coordinación. Y primero que te voy a decir es que la coordinación interinstitucional es más dificultosa de la que uno piensa. Cuando haces un plan avanzar, o un plan de saneamiento, o la intervención de mega inversiones, más el ferrocarril central, más el tema, yo qué sé, proyectos grandes que implican Ministerio de Transporte, Ministerio de Economía, Ministerio de Medio Ambiente, quiero decir, Ministerio de Ganadería en parte, o el Ministerio de Referencia Productiva, lo que me faltó, y lo tenía que hacer yo directamente, era instalar yo reuniones en la Torre Ejecutiva de coordinación, de presión, de coordinación, de presión, todas las semanas, y eso genera un desgaste importante. Pero era la única forma de avanzar, y se avanzó. Lo que pasa que eso tenemos que haberlo empezado mucho antes, para quizá haber avanzado con mucha más rapidez. Entonces, la coordinación de proyectos, de proyectos grandes, necesito una figura en Presidencia de República para que no dependa, en los hechos dependiendo el Secretario de Presidencia, no institucionalmente, sino porque me lo puse al hombro para que salieran. Pero depende, generar una especie de figura de gerencia que nosotros queremos crear. Después, yo creo que tenemos que comunicar mi presión, más allá que la comunicación en tema de la pandemia, eso fue muy transparente y permanente. Muchas de las cosas que hicieron del gobierno, en realidad, yo estoy intentando comunicarlo, ustedes habrán visto los spots, en gran medida, hablan de lo que viene, pero hablan también de lo que se hizo. O sea, gran parte de lo que se hizo, quizá es una tarea más del gobierno que del candidato. Hay hasta una campaña de bien público con las obras del gobierno, ¿no? No, del Ministerio de Transporte, ¿no? Y otra de... Del Ministerio de Transporte. Del Ministerio de Transporte. Bueno, de ese gobierno. Está bien, pero otra de ahí de silencio ni tabú, que es el tema de salud mental y adicciones para los jóvenes, que se invirtieron 20 millones de dólares, son campañas de esas. Pero si vos ves todas las cosas del gobierno, los spots que están viendo ahí, dices, bueno, la verdad, se hizo mucho, mucho. Y quizá la comunicación en eso... O sea, si hablamos de qué salió mal en el gobierno de la calle, temas con gestión de proyectos, como dijo recién. Sin duda. Y temas de comunicación. Esos dos, sin duda. Y después de errores puede haber cantidad también. Ahora vamos a entrar en el tema de los errores, pero me quedó una cosa previa sobre el tema de cómo va cada uno de los partidos hacia la elección y el tema de las encuestas. Y no quiero dejar de preguntarte por algo que dijo Ojeda, que lo dijo acá hace un par de días y después lo dijo también en algún acto. me da la sensación como que él cambió también un poco su discurso a medida que fue creciendo en las encuestas y una de las cosas que dijo hacia la gente fue ¿ustedes a quién votarían? ¿Al candidato que va subiendo o al candidato que va bajando? En referencia a vos directamente. ¿Cómo te cae ese llamado a los votantes de un socio y que además en este momento es competidor? Pablo, estamos en proceso electoral las 20 días de las elecciones. Es normal que alguno haga su juego. Yo puedo decir nadie en Uruguay sabe que no soy la continuidad del gobierno y que mi despacho era pegado con el presidente de la República. Es así. Me ven ustedes y vine acá ¿cuántas veces a hablar de cosas del gobierno? O sea, la experiencia de gobernar es intransferible y yo tuve la posibilidad de tenerla. Ahora, yo quiero que a Andrés Ojeda del Partido Colorado le vaya bien no que le vaya mal. Quiero que a Manini le vaya bien no le vaya mal. A Mieres le vaya bien y no le vaya mal. Quiero que al Partido Nacional le vaya bien quizá un poco mejor porque quiero ir al balotaje. Son socios y yo no discuto con Ojeda. En este caso mi debate es con la oposición. Está claro. Pero imagino que el comando de Delgado está bien atento a que el Partido Colorado está subiendo al mismo tiempo que su candidatura se está deprimiendo por lo menos en términos porcentuales. Igual vamos a verlo dentro de 23 días cómo termina el proceso. Pero qué análisis que va a ser. Primero, lo más importante que la coalición tenga mayoría. Yo siempre dije y lo volví a repetir en estos días si el partido no se albota un punto menos pero que la coalición tiene mayoría y gana la elección para mí está bien. Ahí hay un punto porque ese escenario parece difícil en este momento. Las encuestas muestran varias cosas y se pueden leer de varias maneras. Se puede mirar en el balotaje. Delgado no es favorito en las mediciones que se conocen a propósito del balotaje. se puede mirar hacia octubre. Yo creo que el balotaje se baraja todo de vuelta. Pasó en la elección pasada. Pasó a la inversa en la elección pasada. ¿Estamos de acuerdo? Si valió en la elección pasada también vale para esta. ¿Por qué en la elección pasada? Porque tú te acordás que la coalición tuvo casi el 56% contra 39%. O sea, se barajó todo de vuelta en la elección pasada. Y yo creo que en esta también se va a bajar todo de vuelta porque ahora hay dos modelos hay futuro contrapasado pero además hay dos candidatos a presidente. Solo dos que disputan la presidencia de la República. Así que proyectar el balotaje hoy es condicionarlo a algo que yo creo que no se va a dar. Ahí incluso ese tramo final entre octubre y noviembre también se ve muy influido de cómo resulta el parlamento del 27 de octubre. Usted así hincapié o vos así hincapié en la mayoría parlamentaria. Pero también se podría dar que ninguno de los dos bloques tenga la mayoría parlamentaria. De hecho, es lo que vienen dando más o menos las encuestas al día de hoy con los indecisos de por medio. Pero en ese caso ¿te sentís preparado para liderar un gobierno sin mayoría parlamentaria? Mirá, yo te voy a decir yo estoy convencido que la coalición va a tener mayoría parlamentaria porque además yo creo que va a haber un remate de la coalición y de mucha gente que no se expresa a favor de la continuidad y lo expresa la coalición y obviamente lo expresamos nosotros. Si ves el perfil de los indecisos que obviamente es mentira un político que te diga que no lea las encuestas, ¿no? Si ves el perfil de los indecisos es mucho más cercano a la coalición y a la oposición. Con lo cual yo creo que va a haber mayoría parlamentaria. No van a ser los guarimos de la vez pasada. Van a ser quizás mucho más estrechos las diferencias pero va a haber mayoría parlamentaria. Si ninguno tiene mayoría parlamentaria es un escenario nuevo. Si tiene mayoría parlamentaria obviamente lo que le vamos a decir a la gente es más fácil porque el parlamento ya tiene mayoría operativa y ahí acompañó un presidente que tenga el respaldo parlamentario y una mayoría operativa. Ahora, si ninguno tiene sí, va a ser un desafío bien interesante de la capacidad sobre todo de negociación de articulación y en eso es donde más me tengo fe ¿sabés? Porque en realidad gran parte y ustedes me conocen de hace mucho tiempo gran parte del proceso político mío desde que estaba el Ministerio de Trabajo presidiendo 30 mesas tripartitas con las actuales dirigentes sindicales que en aquel momento todos tenían pelo largo y todos eran una generación que empezaba el PINCHNT o con los empresarios que hoy están en las cámaras en realidad tomamos mate todos los días vengo del gremialismo universitario que era negociación en el Parlamento todo el mundo te reconoce porque en una medida fuiste articulador fuiste propositivo es más varias veces me reuní en aquel momento con el presidente Tabaré Vázquez alguna crítica recibí dentro del Partido Nacional pero Vázquez me llevó algunos proyectos de ley y tuvo la deferencia incluso el presidente Vázquez de cuando cambié la tributación de los combustibles cambié ¿te acordás? en el gasoil que tenía IMSI le cambié por el IVA para que pueda ser descontable y deducible necesitaba iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y yo había presentado un proyecto y después que me reuní con Vázquez mandó un proyecto diciendo esto fue iniciativa del diputado ya era diputado todavía Álvaro Delgado o sea tengo un buen diálogo en general con todo el mundo por eso en realidad yo no siento que la oposición sea mi enemigo son adversarios y adversarios obviamente donde vos tratás de insistir o ser más contundente en el debate de ideas en una campaña electoral pero muy consciente que al otro día de la elección vos gobernás no para los que te votaron gobernás para todos los uruguayos y tenés que tenderle la mano a todos los partidos políticos Orsi planteó en su campaña que una de las diferencias que tiene con el oficialismo es la honestidad ¿qué valoración haces vos de esa reflexión? ¿te parece? ¿te parece? mirá la honestidad si alguien hace su campaña basado en su virtud en la honestidad la verdad no me impida demasiado confianza porque la honestidad no es un diferencial la honestidad política menos es un diferencial pero la honestidad como valor como atributo no es un diferencial la honestidad no es una virtud la honestidad es una condición necesaria para ser política para ser presidente para ser legislador para ser periodista para ser empresario para ser sindicalista por si reclamaba que este gobierno no lo tuvo por eso lo marcaba como una diferencia lo que pasa que yo ahí tengo que entrar a hacer todo un repaso una cantidad de episodios si va por ese lado ¿no? una cantidad de episodios donde no gente de tercer nivel sino ministros o presidentes de entes o vicepresidentes de la república estuvieron procesados en los gobiernos anteriores y la verdad que no quiero entrar en eso la verdad que no por eso yo creo que en una campaña vas a decir soy honesto y soy honesto miren que soy honesto a mi no me inspira mucha confianza para mi no es un diferencial después hablamos de otro tipo de honestidad que es la honestidad intelectual que ahí si nos vamos a diferenciar bastante porque a mi me parecieron algunas actitudes me generaron un poquito de ruido en la honestidad intelectual ¿en que sentido? ¿o cuáles? a ver de algunos dirigentes de la oposición en estos 5 años tiene mucho que ver con la credibilidad para pedir la confianza a la gente la verdad que cuando estamos a los 10 días de que vino la pandemia empezaron con la presión de la cuarentena obligatoria a mi no me pareció muy honesto intelectualmente yo hubiera preferido que hubieran golpeado a la torre ejecutiva y le hubieran dicho mire presidente es lo que hubiera hecho yo si hubiera estado en la oposición no lo votamos pero acá no estamos jugando la vida los uruguayos y sepa que cuentan con nosotros y no ponerse en la vereda de enfrente a tirar piedras y a decir todo que no y a presionar por cuarentena obligatoria después me pasó no lo vi honesto intelectualmente cuando todos los días manija con que los CTI colapsaban y no colapsaron era como generar una necesidad de miedo innecesaria porque en realidad estamos todos poniendo el hombro para que hubieran camas seteí todos los días después me pasó cuando hubo la presión porque agarráramos las vacunas de Alberto Fernández las Sputnik en aquel momento hay que trasladarse aquel momento el miedo que había la necesidad que había por la vacuna me pasó cuando empezaron con que las vacunas no llegaban y después las que llegaban no servían cuando en realidad estaban avaladas por la comisión de vacunas del Ministerio de Salud Pública después me pasó cuando el plan de vacunación no iba a funcionar y funcionó después me pasó la honestidad intelectual cuando dijeron que la LUC iba a generar gatillo fácil que iba a generar desalojo express que iba a generar tráfico de niños que iban a generar pérdida de derechos y la verdad nada pasó y obviamente y el último ejemplo que pongo me pareció que no había mucha honestidad intelectual cuando en el momento de la crisis hídrica en el invierno salieron a decir cuando nosotros salimos a asegurar que no se iban a quedar ni un día sin agua apta para el consumo humano avalada por el Ministerio y por la OPS salieron a decir que había malformación podían llegar a haber malformaciones de niños si las mujeres embarazadas se bañaban con el agua que estaba corriendo por los caños de Oce la verdad eso tiene que ver con la honestidad intelectual que no estoy hablando de la honestidad en términos de corrupción estoy hablando de la honestidad intelectual que es un debate sí que tiene que ver con un debate político esta entrevista tiene a grandes rasgos tres bloques uno es el que acabamos de atravesar que tiene que ver con cuestiones vinculadas a la campaña el segundo vinculado a las propuestas el tercero con algunos episodios puntuales del gobierno nos estamos metiendo en el segundo bloque la seguridad es uno de los temas o es el tema de mayor preocupación de los uruguayos los delgados delgados ya tienen en la cabeza el nombre de su eventual ministro del interior sí pero por ahora el único ministro que voy a mencionar es al ministro de economía me parece que en momentos de sobre todo de incertidumbre vinculado en todas las cosas al al plebiscito inconveniente de la seguridad social que impulsa gran parte de la oposición en el PCHNT me parece importante decir que acá hay un equipo económico único y sólido que tiene que ver con el mismo equipo económico que está hoy en el gobierno cambiando los roles no va a estar Azucena pero va a estar digo la verdad como ministro de economía tengo un equipo de seguridad sí tiene un brazo en la cabeza por ahora no lo voy a mencionar pero es una entiendo la decisión de no nombrarlo no sería pero no sería un activo más en la campaña no descarto hacerlo pero me parece que también en esto tiene que ver los momentos porque a ver si bien yo entiendo que hay algunos ministerios que le corresponde asignando al presidente de la república el ministro de economía ni que tal vez en lo demás obviamente hay un proceso de negociación adentro de la coalición de gobierno lo que pasa es que hoy la preocupación mayor para la ciudadanía no es necesariamente el plebiscito del PCHNT sino la seguridad no habría que haber una señal de garantía y tranquilidad pero se la estoy dando con las propuestas y se la está dando con el rumbo y se la está dando el candidato y se la está dando el equipo acá tenés todo un capítulo de los siete saltos al desarrollo al segundo piso de transformaciones uno tiene que ver con seguridad pública y la verdad que tiene que ver mucho con el equipo que está y con gente nueva y con ideas reafirmar algunas ideas que se hicieron y algunas que son muy novedosas hay que poner un acelerador en materia de seguridad pública pero podemos hacerlos porque este gobierno nos dejó una vara por lo menos un primer piso muy sólido para seguir trabajando en la construcción de un segundo piso de transformaciones este va a ser el primer gobierno siendo la seguridad el primer tema de preocupación que coincido contigo con ustedes este gobierno va a ser el primer gobierno que le deja al próximo desde el 84 para acá menos denuncias de delito de las que recibió el primero 2018-2019 fueron los años más violentos del Uruguay con récord de delitos este gobierno frenó la tendencia y cambió la tendencia frenó el crecimiento y cambió la tendencia y obviamente hubo un respaldo político y hubo un respaldo jurídico a la policía que se lo diera a LUC que dicho sea de paso hay algunos actores de la oposición que dicen que la van a derogar en el caso de ganar cosa que me parece un error absoluto algunos aspectos bueno mencionaron entre otras cosas algunos temas vinculados a la seguridad legítima defensa el delito de insulto de la policía la posibilidad de pedir la cédula en la calle y algunas cosas más la policía actuó y hoy tenemos estadísticamente 27% menos hurto 20% menos rapiña 50 y pico por ciento menos de vigiato solo 3% de homicidio hay que trabajar sí mucho más pero el camino es eso con un agregado yo quiero un trabajo dual que es la represión y esta palabra es falta porque hay algunos temas ideológicos de algunos de algunos partidos de algunos sectores con la represión no hay seguridad pública sin represión pero tampoco hay seguridad pública sin rehabilitación y sin reinserción y ahí el Estado tiene que estar cerca porque salen entre 28 29 27 depende del día personas que están privadas de libertad y salen por libertad anticipada o por cumplimiento de condena ahí quería bueno tengo varias porque dijiste unas cuantas cosas pero en asunto de seguridad tenés dos problemas o este gobierno ha tenido dos problemas homicidios que no bajan 3% hay que bajar mucho más claro pero son muchos y violencia de género que ha subido que los números han subido y hay más denuncias por lo menos ahora con una diferencia que para mí es muy importante se crearon los juzgados especializados crearon por primera vez los juzgados especializados en Montevideo y en el interior que antes no había a lo que quería seguir porque ya que hablaste del tema carcelario rehabilitación en el programa del partido nacional aparecen algunas medidas de hecho ya se están llevando a cabo algunas pero el problema de las cárceles lo hemos hablado estos días es enorme el último episodio de las 6 muertes en el excom car te habla y te muestra una situación que es dramática en las cárceles y por más que se han hecho algunas cosas y se han tomado algunas medidas claramente han sido insuficientes y hay muchísimos presos más el argumento es porque hay más represión y la policía trabaja mejor pero muchísimos presos más que viven en condiciones infrahumanas tú lo planteaste bien hay más represión con lo cual hay más gente priva de libertad pero no podemos quedarnos en eso porque primero hay que trabajar cuando se van y hay que trabajar en el mientras tanto porque hay que darle condiciones humanitarias y dignas a todos en eso en la propuesta que tenemos en el programa de gobierno es la creación de un ministerio de justicia que cuenta creo que además hay una gran coincidencia en general me parece que está bueno yo no creo que los que reprimen son los que rehabilitan en el mundo no es así yo con el INR Instituto Nacional de Rehabilitación no creo que deba depender del Ministerio de Interior debe depender del Ministerio de Justicia la Dirección Nacional Liberado debería depender del Ministerio de Justicia con todos los programas y hay un programa de oportunidades acá donde el Estado de subsidia parte del salario de los que salen de Privado de Libertad y los capacita la UTO y la verdad que hay un programa piloto que tiene solo un 3% de aserción si no lo haces esa gente que sale muy vulnerable familia ya no está los amigos no están y obviamente son muy vulnerables propensos muchas veces a volver al circuito y aumentar la falta delictiva bueno el segundo y tercer año anda al 60 y pico por ciento de reincidencia pero hay que termino con esto y después trabajar en el tema en el tema de más plazas carcelarias se están construyendo tres actualmente tres cárceles nuevas dos módulos nuevos y una cárcel de mujeres arriba de mil y pico de plazas y yo tengo previsto una cárcel adicional ahí el el programa del partido nacional habla de que en el próximo periodo generará aparte de los proyectos que ya están en curso generar 3 mil plazas nuevas lo que da la impresión es que no es la cantidad suficiente para que el sistema incluso quede en un punto más o menos de que cuando se recibió el gobierno había 11 mil presos más o menos en 2020 ahora hay 16 mil 15 mil y algo creo que el dato de septiembre está en el torno de 16 mil ahora lo chequeo porque lo manejamos el séptimo día el otro día pero al margen de eso las condiciones según los informes del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario es que las condiciones según el semáforo que arma la oficina de comisionados han empeorado han empeorado hay más presos hoy en porcentaje ya no en los números totales en porcentaje que están recibiendo más tratos inhumanos crueles y degradantes según su clasificación por eso que se están haciendo 3 cárceles nuevas una de las de mujeres como te digo con plazas genuinas antes se adaptaban plazas por ejemplo un comedor se adaptaba para plazas carcelarias son plazas genuinas y yo acá tengo previsto hacer más cárceles también 16.071 ahora en el mes de septiembre es más el otro día recibí el informe del comisionado parlamentario y la institución de derechos humanos el equipo lo está viendo la verdad que hay bastantes coincidencias y yo creo que el tema del ministerio de justicia además encargándose específicamente de este tema va a ayudar a mi me da la impresión de que hubo un aprendizaje de parte del gobierno por lo pronto cuando asumió la arañaga esto de que la policía no fuera quien se ocupara del trabajo en las cárceles y de hecho la figura de los operadores penitenciarias era discutida por la arañaga ahora parece que hay un consenso en que bueno el camino es ese sacar el INR que vaya a un ministerio de justicia que tenga mayor independencia tú me corregirás Nico pero por lo que vi creo que todos los partidos son coincidentes en este momento de la campaña sí por eso digo hubo un aprendizaje del partido nacional en relación a que me parece que no llegó con esa idea del gobierno o por lo menos no era la idea de la arañaga cuando asumió de todos los partidos mirá que en todos los partidos habían dudas sobre el tema del ministerio de justicia yo estaba convencido de siempre ahora más convencido que antes un tema colateral que trae toda esta situación carcelaria complicada es lo que pasa con las personas cuando salen de la cárcel que lo vemos en la calle todos los días un enorme porcentaje de la gente que vive en la calle es gente que salió de la cárcel sin ninguna oportunidad ni de trabajo ni de educación ni de algo de dinero para poder manejarse ahí hay que trabajar por eso hablamos de la otra etapa que es la rehabilitación y la inserción y el Estado tiene que estar cerca hay un programa piloto ¿por qué no se ha podido con esa? no, no, no pero se hizo un programa piloto que yo lo que quiero es universalizarlo porque el piloto fue exitoso él se llama el programa oportunidades hay dos programas uno del Mides que le dan una tarjeta y algunas cosas más y esto es un programa que es más profundo a mí me gusta mucho fui a verlo me interesé hay 100 empresas inscriptas de primer nivel y a los privados de libertad que salen no estoy hablando de delitos aberrantes le estamos dando la posibilidad de capacitación en IDFOP o en la UTU y salen con un oficio con medio oficio y terminan de capacitarse mientras trabajan el Estado subsidia 60% del sueldo del hombre 80% del de las mujeres durante el año más un seguimiento y la prueba piloto me dio que la deserción no llega al 3% 2 puntos y algo por ciento con lo cual mi idea es hacer una cosa más global con este tema porque para mí es una linda oportunidad de darle a quienes quieren una segunda oportunidad para cuántas el plan es atender a qué porcentaje de esa población que sale de la cárcel y la demora Bueno, en realidad es incremental el plan pero mi idea es que todo aquello de determinado tipo de delitos que tengan voluntad además yo no puedo obligarlo a capacitarse nada más acuerdo pero los que tengan voluntad de rehabilitarse en una segunda oportunidad el Estado tiene que darle la oportunidad de hacerlo Me gustaría entrar en el terreno económico desde una perspectiva más cualitativa y consultarle cuáles son para usted las diferencias que van a ver en la conducción económica del país si el próximo ministro es Diego Lavat o si el próximo ministro es Gabriel Odone Primero el condicionamiento ayer el propio designado propuesto aspirante al ministro de Economía del Frente reconocía su condicionamiento político y expresó en la palabra capaz que vuelo por los aires por el condicionamiento del Partido Comunista algunos partidos que están en otra lógica acá no hay dos equipos económicos en el Partido Nacional ni en la coalición hay uno solo y hay un solo lineamiento económico y creo que además tenemos las credenciales de que este equipo económico es el que logró que logró más allá de las cinco crisis que tuvimos algunas muy duras con la pandemia que condicionó todos los años nos hizo recalcular los programas que hoy tenemos menos de la mitad de la inflación que el 2019 que tenemos récord de personas trabajando récord de masa salarial creo que se difundió ayer ¿verdad? Tenemos el salario real más grande en 49 años tenemos récord de inversiones con respecto al 2019 creo que un 37% más tenemos el salario real tiende a crecer ¿no? en general entonces cada gobierno en la medida que aumente el salario real pero no lo minimice porque en realidad tenemos el más grande porcentual en términos reales en 49 años con un adicional que es cualitativo hay que ponerlo en contexto porque a veces en el análisis se olvidan que durante dos años se perdió salario en la pandemia perdió el mundo salario y acá la recuperamos antes que la mayoría del mundo y no solo recuperamos lo que ya perdimos sino que además se incrementó entonces no hablar de los dos años que nos condicionó la pandemia es no decir toda la película y para mí es importante esos son los récords de exportaciones ese es el Uruguay económico hoy tenemos el menor riesgo país en la historia del Uruguay y la mejor calificación económica en la historia del Uruguay ese equipo económico es al cual yo le voy a confiar el destino el próximo destino del desarrollo pero hay conceptos fundamentales que lo ves muy distante de Odone porque en realidad el tema no es Odone es que a Odone lo condiciona un partido político que no tiene una misma línea económica que Odone que tiene una interna condicionada que lo condiciona que lo condicionó a su exposición en el plebiscito de la seguridad social que lo condiciona en cada vez que dice una cosa que lo condicionó antes que lo nombraran que lo tirotearon antes que proponían otra cosa ya vivimos esto con el frente amplio en el gobierno con dos equipos económicos ya lo vivimos y ahí la lógica del frente amplio es que muchas veces las decisiones pasan por otro lado no pasan ni por el presidente ni por el ministro pasan por una mesa política de composición muy compleja con derecho a veto con sectores chicos yo obviamente este es un frente amplio es lo único que me voy a mencionar el frente amplio porque en esto yo trato de hacer campaña por nosotros y no tanto hablar de los demás es un frente amplio mucho más condicionado que antes porque no tiene cortafuegos no tiene cortafuegos Vázquez y Astori funcionaron como cortafuegos este es un frente amplio sin liderazgo corrido mucho más a la izquierda y además vaciado de centro político sin cortafuegos ojo igual que después aparece el archivo porque se ha hablado mucho del frente amplio de parte de la candidatura o de la fórmula del partido nacional de hecho hace unos días salió Manini a pedir que se concentraran más en las propuestas de la coalición que seguir hablando del frente amplio a ver yo no digo que no hablé yo trato de no hablar y trato sobre todo en este tramo final de campaña insistir sobre propuestas nadie puede decir más allá que algunos lo dicen lo decía Orsi me adelanto lo que va a decir lo decía Orsi bueno no lo escuché pero nadie puede decir más allá que algunos lo dicen que la campaña debe estar centrada a propuestas nosotros presentamos un programa de gobierno por 500 técnicos lo presenté ante la interna y lo reformulé con alguna propuesta de los otros precandidatos y el programa de los jóvenes aprobado por la convención y después sobre esto sobre el aterrizaje de alguna propuesta concreta ya hicimos cuatro propuestas bien estructuradas condicionadas costeadas público objetivo impacto que sobre el Uruguay más barato para vivir sobre todo en algunos artículos de primera necesidad y tecnología y energía y combustibles y producto de higiene personal y un segundo el tema de educación para los que tienen más pobres para los niños más chicos y para los adolescentes que desertan del sistema educativo la tercera tuvo que ver sobre la discapacidad la cuarta para darle y más creamos una secretaría de discapacidad en la presidencia el 18% de los uruguayos hoy tienen algún tipo de discapacidad según el último censo para esa persona y su familia es el tema más importante de su vida y el cuarto que lo presentamos la semana pasada tuvo que ver con políticas sociales hoy de tarde a las 2 de la tarde ya los anuncio porque todavía no salió el comunicado creo que no presentamos políticas para los jóvenes en tema vivienda en tema empleo emprendedurismo adicciones políticas para los jóvenes y seguramente sigamos así aunque estemos remando en el desierto y sean casi los únicos que estemos en las propuestas permanentemente vamos a estar haciendo propuestas me parece que es la campaña que los uruguayos se merecen a mi no me viste nunca en la descalificación podré hablar un poco más o un poco menos pero nunca pasé la línea de descalificación ahora que nombraste algunas de las propuestas voy a tratar de unir unas cuantas porque me parece que tienen muchos puntos en común hablabas del Uruguay más barato y esta propuesta debe reducir entre 2.500 y 3.000 pesos por mes para las familias haciendo los productos más baratos sucede que en este momento en Uruguay uno de cada cinco niños es pobre hay 550.000 aproximadamente personas que ganan menos de 25.000 pesos por mes entonces esta propuesta del Uruguay más barato que a un montón de gente seguramente le cambia mucho la vida porque 3.000 pesos en una familia en la que ingresan 20 es un montón de plata mi pregunta es si este tipo de medidas que ayudan a mucha gente pero que a un montón de gente no le mueven la aguja no es más oportuno focalizarlas mucho más en quienes más necesitan que son muchos y no en quienes realmente no necesitan en absoluto esos 3.000 pesos por mes si a veces no es tan fácil no yo no digo que sea fácil no es tan fácil pero por ejemplo te voy a poner un ejemplo en la medida estamos hablando de 3 o 4 productos en el tema del Uruguay más barato para vivir la primera etapa tiene 3 o 4 componentes uno es desmontar una cantidad de registros previos de importación porque cuáles son los artículos que tienen más dispersión de precios con los países vecinos los artículos de higiene personal si los que se venden en la feria pastas de dientes pañales toallas femeninas ese tipo de cosas son donde hay más dispersión de precios y ahí el registro previo y todo lo demás va a permitir una importación mucho más ágil obviamente con competencia y con baja de precios después hablamos de la tecnología si nosotros quitamos los aranceles a los productos tecnológicos durante un tiempo y le quitamos la tasa consular que está en la medida que propusimos una laptop de 500 dólares estamos ahorrando 150 dólares eso es posible acceso si después bajamos el tema de este gobierno bajó la tarifa eléctrica en términos reales un 9% por ajustar por debajo de la inflación vamos camino un 12% adicional vamos a hablar sobre todo en política de frontera ahí vinculamos un capítulo política de frontera que tiene que ver con los combustibles ponemos ustedes saben que a los 20 kilómetros de los pasos fronteras hay un descuento del IMESI importante que hoy permiten todas las cosas que no sea conveniente o tan conveniente ir a por ejemplo poner combustible a Argentina vengo del litoral y además tengo ese vínculo ahí permanente bueno nosotros ponemos una segunda franja hasta los 60 kilómetros donde se reduzca el 50% de lo que se reduce en la primera del IMESI con lo cual lo que está generando son igualdad de oportunidades o equilibrios es difícil focalizar las medidas con tarjetas es más fácil es más hay una propuesta con tarjetas de Mides para sectores de menores ingresos para un IVA personalizado que estamos trabajando en ese sentido hay alguna prueba que se hizo que me parece importante me importa hacer es más cuando vos tenés el índice de contexto crítico del Mides que te permite trabajar sobre los hogares más críticos bueno son los mismos que hoy tienen las tarjetas tarjeta Uruguay Social y algunas otras y que te permite tener bueno descuentos adicionales por ejemplo descuento de UTA está de 90% o descuento de supergas de casi un 50% estamos hablando de 190.000 personas tengo un par de preguntas económicas más mencionaste a Susana Arbeleche como que estaría formando parte del equipo económico porque eso por lo menos me lo perdí porque estaba en duda qué participación yo lo anuncié el día que anuncié Diego Lavat hablé del equipo económico hablé de Agustín Iturral hablé de gente que está hoy y hablé de que a Susana Arbeleche nos va a acompañar en el equipo económico todavía no voy a anunciar en qué rol pero va a acompañar Diego Lavat como Ministro de Economía está claro se dio a propósito de la discusión sobre la seguridad social esta disputa a propósito de si nos enfrentamos al fin del mundo o no en la medida que el plebiscito salga a partir de lo que fueron las declaraciones de Odone vos has señalado y también lo dijo el Presidente de la República no es el fin del mundo al menos es el fin de muchas cosas o el principio del fin de muchas cosas eso es lo que lo que han dicho ahora parte de lo que se ponía arriba de la mesa en ese momento es se va a definir el 27 de octubre si sale o no sale y al día siguiente Uruguay va a seguir acá y eventualmente ese día o en noviembre va a haber un nuevo gobierno que va a tener que decirle a los inversores que sigan creyendo en el Uruguay vos le podés decir a los inversores que sigan creyendo en el Uruguay aunque salga el plebiscito mira yo soy uruguayo siempre y orgullosamente uruguayo ahora yo creo que nosotros debemos transitar el plan A que es evitar este desastre porque no debemos por supuesto no debemos por supuesto que en realidad dejemos en definitiva que las cosas sucedan la marea siga y después vemos el resultado y nos adaptamos al resultado no, no construyamos el resultado yo quiero trabajar antes por eso soy quizás fui tan crítico o soy tan crítico de los que no tienen postura de los que no se definen o de los que no hacen campaña cuando en realidad está en juego la viabilidad económica de muchas cosas en Uruguay a ver dos minutos te voy a pedir Nico este plebiscito es un plebiscito ideológico muy ideológico no exento de coherencia mirá lo que te voy a decir porque el Partido Comunista desde que se crearon las AFAP en el 96 la quiere del hogar y gran parte del PINCHNT también ¿por qué no lo hicieron antes? ¿por qué no lo hicieron cuando fueron gobierno? ¿y por qué en el Frente Amplio había cortafuegos? porque Vázquez Astori no lo permitían ahora reafirma lo que te digo es un Frente Amplio sin liderazgo y entonces juntaron las firmas ahora ¿cuáles son las consecuencias inmediatas de este plebiscito que es peligroso es inconveniente y es irresponsable? es que para poder cumplir con esto que van a poner en la constitución que quieren poner en la constitución pero yo estoy convencido que no van a llegar si hacemos todo lo que tenemos que hacer y asumimos la responsabilidad como dirigente político de decirle a la gente que es lo mejor para el futuro que es que esto no salga si a ver para poder financiar lo que se pone en la constitución va a haber que subir impuestos va a haber que subir IVA va a haber que subir aportes seguramente haya que priorizar recursos lo dijimos el otro día en el deshacer del Partido Nacional suspendí una gira a Maldonado me vine para acá para hacer una declaración con todo el partido en este tema porque además los datos que teníamos que el Frente estaba ensobrando la papeleta del sí blanca de la reforma de la seguridad social entonces dijimos acá y algunos más y algunos más en los comités de base pregúndense a ver si no hay la papeleta no va a haber un comité del Partido Nacional con papeleta porque el partido va a decir en esto nosotros el partido no ensobra no estamos de acuerdo y si bien la libertad es libre pero como partido tenemos una definición clara y no facilitamos a nuestros votantes la posibilidad de que este plebiscito pero saben que el sector en concreto más están sobrando del Partido Comunista por lo menos hay cinco pero ¿podés decir alguno? Casa Grande está el partido de la victoria de la pueblo está pero eso ya se sabe no, no y algunos otros que los datos que yo tengo que han ido al comité de base y han pedido la lista X que supuestamente está en contra con el plebiscito y le dan la papeleta y lo ensobra pregunten vayan y hagan la prueba pero es problema de ellos yo tengo la obligación de advertirlo las consecuencias no vamos a poder pagar impuestos no vamos a poder pagar jubilaciones esto va a condicionar las jubilaciones las próximas generaciones va a condicionar no los jubilados actuales los próximos jubilados que vamos a tener que subir impuestos que vamos a tener que despriorizar pobreza infantil acá hay 200 millones de dólares para primera infancia y sobre todo pobreza infantil debería ser una política de Estado Nacional bajar la pobreza infantil el tema el tema de discapacidad tú me lo preguntaste y te lo estoy contestando ahora por medio en este tema pero aproveché porque me acordé de este tema pero es un tema bien sensible yo estoy planteando acá una segunda etapa al plan avanzar para asentamientos el Frente Amplio nos dejó 218 mil uruguayos en asentamientos 60 mil van a tener una vivienda digna al final de este periodo estoy planteando una segunda etapa para el plan de saneamiento 60 mil en la localidad del interior casi 200 mil uruguayos que ven en el interior van a tener saneamiento yo estoy planteando llegar a 124 localidades todo eso se recalcula porque hay que priorizar lo que está en la constitución esos son los efectos fácticos ¿cuáles son los efectos intangibles tan graves como estos o peores? bueno primero que nos confiscan nos expropian a todos los uruguayos que aportamos a las AFAP porque las derogan 23 mil 500 millones de dólares que nos expropian que son heredables para nuestros hijos si nos pasa algo e inembargables que aseguran nuestra jubilación y esto rompe un contrato privado con garantía estatal rompe un contrato privado o sea perfora el principal activo que tiene el Uruguay y que todos los presidentes y candidatos a los presidentes del 84 para acá cada vez que van a hablar a los inversores lo ponen como el activo ¿cuáles son las dos cosas que empiezan siempre a decir Uruguay es un país chico 3 millones y pico de habitantes que tiene estabilidad política y seguridad jurídica empiezan todos todos de todos los partidos y han pasado todos los gobiernos y todos los gobiernos fueron consecuentes con esto con apostada seguridad jurídica a mí cuando llega a este gobierno hay cosas contratos que firmaron el gobierno anterior de diseño por ejemplo te lo menciono en el tema del ferrocarril para mí está muy mal diseñado y hubo que readecuarlo un segundito es más para nosotros no es que te estoy curando tuve que rediseñarlo pero tuvimos que cumplir porque parte del activo del Estado del gobierno y del Uruguay como país para que vengan las inversiones a seguridad jurídica que los contratos que firma el Estado se cumplen ahora si el plebiscito impulsado por el Frente Amplio y por el PINCHNT deroga esto 29 años para atrás retroactivo perfora la seguridad jurídica esto genera inmediatamente que perdemos el grado inversor aumenta el riesgo país no vamos a tener acceso al crédito internacional y si lo tenemos esas tasas muy altas pero además perfora la posibilidad que vengan inversores que hoy se definen por estas variables la seguridad jurídica el grado inversor el riesgo país y si no vienen inversores no hay empleo y si no hay empleo hay salario con lo cual lo que construyó el Uruguay durante décadas todos los partidos políticos el 27 de octubre si sale este plebiscito irresponsable se cae al precipicio y eso romper esa confianza internacional es un minuto construirla demoró décadas yo entiendo que desde el plano discursivo el partido nacional se manifiesta categóricamente en contra del plebiscito del PINCHNT no es discursivo y en los hechos pero qué pasa mi pregunta es qué sucede que eso no logra permear en los votantes del partido nacional porque de acuerdo a la última encuesta sobre este tema que hizo cifra en agosto 4 de cada 10 4 de cada 10 votantes del partido nacional va a ensobrar la papeleta del PINCHNT 2 de cada 10 todavía no saben qué van a hacer fíjate que los números por ejemplo del frente amplio son 5 de cada 10 que van a ensobrar no está tan distante el electorado nacionalista que el frente amplista le agradezco la pregunta es bien pertinente si tú ves la encuesta esa con la anterior y con la anterior y con la anterior viene bajando esto tiene que ver con la desinformación no se estaba haciendo campaña por eso el partido el otro día yo como candidato todos los candidatos en la lista del partido todas las listas del partido en todos los comités clubes locales del partido no va a haber una papeleta no estamos no solo pronunciando en contra y advirtiendo las consecuencias negativas es responsable de este plebiscito sino que estamos haciendo campaña a ver yo puedo estar hablando en Cerro Chato ahí en el límite entre departamentos en el este o ayer como terminé en Florida o el otro día en Yung o en San Carlos en todos hablo de este tema en todos claro hago campaña pero si estos números no se revierten el liderazgo en este sentido no está permeando porque yo creo que mi responsabilidad como candidato a presidente es no hacer ni lo que quiero en este tema donde juega el futuro del Uruguay es hacer lo que debo es mi responsabilidad y yo creo que es la responsabilidad de todos los candidatos a presidente por eso me parece que en este tema no solo hay que pronunciarse sino hacer campaña activa seguramente esa no sea la foto del 27 de octubre nosotros vamos haciendo campaña en contra para que no se vote acá no se vota por no es no votar la papeleta blanca y yo creo que los partidos no pueden mirar para el costado se tienen que pronunciar es necesario y es obligatorio pronunciarse y creo que además los candidatos y las fórmulas tienen que hacer en estos casos campaña estamos jugando con el futuro del Uruguay le estamos poniendo un arma para jugar a la ruleta rusa con el futuro del país ¿te parece que hay un costo político en posicionarse tal vez tan en contra de la papeleta considerando que entre un 40 y un 50% del electorado según las encuestas hoy la acompañaría? Te voy a ser bien honesto si algo he tenido en mi actividad y empezó Paula con este tema de la pandemia en no andar especulando con los costos políticos si hubiera especulado con los costos políticos capaz que no salía todos los días durante un año y medio a hablar de la pandemia a dar a veces noticias que no son lindas porque en realidad podía salir bien o podía salir mal era exposición y en esto mucho menos si tengo que perder votos por decir lo que pienso y que es lo mejor para el futuro del Uruguay la verdad los pierdo encantado porque mi responsabilidad es hacer lo que yo siento que tengo que hacer lo que debo hacer que decirle a la gente que se van a ir contra el precipicio y se van a caer antes de pasar al tercer bloque como decía Nico de temas quería hacerte una consulta el otro día justo también lo estábamos hablando con Ojeda no importa lo que diga Ojeda pero me gustaría saber tu opinión sobre esto es si está dispuesto si tu gobierno si fueras gobierno si estás dispuesto a ir para atrás y volver a devolver el 4% del IVA en las compras con tarjeta lo vamos a evaluar eso fue un tema transitorio para estimular determinados procedimientos de compra fue transitorio así fue planteado cuando se hizo y después el tema funcionó solo así que no transitorio pero duró todo el gobierno por eso te pregunto si vas a evaluar bueno pero fue transitorio en su diseño así está establecido en el próximo era transitorio cuando se dio la inclusión financiera el tema de la devolución a eso me refiero a eso le está preguntando lo que se ocurrió es que en determinado momento el Frente Amplio decidió que eso transitorio quedara determinado pero fue transitorio es más nosotros ahora lo que hicimos derogamos la bancarización obligatoria hoy los que vayan por tarjeta es porque deciden hacerlo por tarjeta no tienen la obligación pero la pregunta es ¿vas a revisarlo? ¿es posible que se vuelva para atrás? vuelvo a decirte lo mismo preguntante lo vamos a evaluar bueno entramos en el último bloque que es mirar algunos de los aspectos que fueron más discutidos de lo que fue esta gestión del gobierno digamos de lo que fue el primer piso pensando en si Álvaro Olegado representa el segundo uno de los casos más sonados de este gobierno fue el caso de la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet la fiscalía a cargo de Alejandro Machado entendió que no hubo delito más allá de toda la discusión que hubo en su momento en la entrega del pasaporte si quedó abierta otra investigación entender cuáles fueron los movimientos que se hicieron desde el gobierno para ocultar que Maciel se había comunicado o había comunicado a H que Marcet era un narco peligroso y pesado y que ese aspecto no había sido dicho en la interpelación en concreto se analiza lo que pasó en ese famoso encuentro en torre ejecutiva en el que se habría según la versión de H destruido un documento que ella había presentado a Cancillería y que tenía como destino la justicia vos tenés claro todo lo que ocurrió en ese episodio no no porque en realidad no participé en la preparación de la interpelación en ninguna reunión con ese tema no participé en nada tengo obviamente información pero no como no fui parte de ese proceso no tengo el detalle está claro que vos no eras un actor que estuviera no participé ni la preparación ni la intervención ni el intercambio ni la decisión no sabés cómo ese documento que estaba en Cancillería termina en torre ejecutiva ni idea es más ¿y qué es lo que pasó con ese documento? si es que pasó algo ¿quién lo va a decidir? la justicia porque está la justicia ahí me parece importante que le define a la justicia no andar especulando de antes no, por supuesto no, por supuesto esto es lo que define a la justicia lo que pasa en esto hay que ser muy prudentes ¿está? muy prudentes mirá tan prudentes por lo menos como soy yo yo fui el miembro denunciante y el investigador ANCAP miembro denunciante fui con 6 capítulos terminé con 15 capítulos y yo dije acá hay errores y horrores hay irregularidades y hay temas que eventualmente pueden ser delitos pero no acusé de un delito dije esto puede tener aspecto delictivo no dicen los abogados lo ratificó la bancada y sobre 4 aspectos se hizo la denuncia correspondiente y no emití un comentario sobre si eso era delito o no hasta que la justicia consideró que hubo así que yo en esto no juego con el honor de nadie nunca cuando un tema está en la justicia y lo resuelve la justicia espero que la justicia lo defina no prejuzgo de todos modos yo no estaba preguntando por las consideraciones que eventualmente pueda tener la justicia estoy preguntando sobre los hechos concretos en la medida que fueron parte de un gobierno que vos integraste si sabes que ocurrió si te involucra preguntaste que era lo que había pasado que después si hay consideraciones jurídicas sobre eso a ver yo creo que hay versiones diferentes sobre ese tema hay versiones diferentes hay que comprobar que las cosas se dicen como algunos dicen que pasaron me parece que se hizo bien que el tema estuviera en la justicia que es la que definía el tema yo no conozco el tema no conozco detalles y voy a esperar que la justicia la defina la versión que está en este momento es la de H porque después no hubo un desmentido de las yo tengo versiones diferentes que no son públicas pero no me corresponde decirlas no no pero como no participe como no participe como no participe no puedo dar fe de eso si hubiera participado yo te digo pasó esto 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 como siempre lo dije con transparencia venir al medio de comunicación como en estas cosas no lo tengo y está en la justicia espero que lo resuelva justamente cuando está en la justicia vos decidís que la FLUF sea tu asesor a pesar de que este tema está en la justicia y su figura esté nombrada como la eventual destrucción del documento por parte de Carolina H lo que yo te pregunto es vos se lo preguntaste a él directamente si esa situación ocurrió de esa forma es un tema privado conversación privada no voy a revelar acá tengo la confianza plena absoluta en la idoneidad técnica de la agencia que representa del equipo de comunicación que tengo y este tema puntual lo va a resolver la justicia así que sobre ese tema no voy a hacer más comentarios otra cuestión bastante polémica en la que ahí si estás vos no quiero decir la palabra involucrado porque no sos vos el que cometió el error digamos pero si tu apoyo que es lo que sucedió en Salto Grande con el caso de Carlos Alvisu la designación directa de 10 ediles de la 404 ya sabemos todos lo que sucedió el pedido del parlamento por unanimidad de que esos ediles renunciaran que en algún caso sucedió y en otros no y después casi inmediatamente de la renuncia de Alvisu que renuncia porque todo esto se hace público no por otra cosa él decide no, no ahí te corrijo porque el presidente le pidió la renuncia bien, bueno el presidente se la pidió el presidente actuó acá no nos ponemos abajo de la alfombra absolutamente ni salimos a aplaudir a gente estoy de acuerdo el presidente pidió la renuncia le pidió la renuncia está bueno aclararlo porque no es la misma actitud le pide la renuncia porque esto se hace público porque se conoce una situación irregular ¿no? porque se conoce una situación que de hecho muchos podríamos no no saberla claro, claro pero podían no saberla pero sucedió el presidente le pidió la renuncia él renuncia casi inmediatamente después él dice que va a ser candidato a intendente en salto y vos públicamente decís que lo vas a apoyar ¿te parece conveniente apoyar a una persona que cometió esta irregularidad y al que el presidente como vos decís le pide la renuncia? te voy a contratar al equipo de asesores ¿sabes? porque en realidad lo que es conveniente o no es conveniente está bueno capaz de tener visiones todas diferentes en el equipo de asesores yo con Carlos Salviso tengo una relación de muchos años soy amigo de él es buena gente muy buena persona son médicos destacadísimos en salto querido y muy votado obviamente lo de Salto Grande fue un error y fue una irregularidad a ver no fue una ilegalidad fue un exceso ¿estamos de acuerdo? en estos términos tan es así que se generó que hoy ya las designaciones no solo se corrigió la situación sino que a partir de ahora fue una gran oportunidad para que todas las comisiones binacionales que son cinco cinco en Uruguay con Brasil y con Argentina tengan un control porque hay que cambiar el estatuto en forma bilateral con la república de la contraparte son estatutos propios legislación propia no aplicable a la del país por un estatus internacional que tienen sí con un montón de beneficios además para los trabajadores pero es un estatus especial que ya venía así desde la carta de creación y ahora a partir de esto se habló con Argentina y se habló con Brasil para cambiar el estatus y para que tengan un control de los países que la integran no solo en el personal sino también en la gestión y la gestión económica así que me pareció que dentro del error fue una buena oportunidad para trabajar para adelante una oportunidad mejora y la señal hacia la población a ver yo dije lo que sentía que si él quiere ser candidato a intendente yo lo voy a apoyar y la verdad que quien lo va a laudar en esto porque él no tiene un proceso judicial ni está impedido de serlo cometió un error se le pidió la renuncia claro pero a ver déjame terminar porque si no queda incompleta la pregunta y renunciaron muchos otros más y otros se adaptaron a los pedidos que se hizo de Cancillería quien lo va a laudar en este caso no es Paula Escorza ni Álvaro Delgado es la gente votando o no votando el 27 de octubre y después en mayo a ver Álvaro acá lo que hubo fue un escándalo un escándalo político grande para la 404 quedaron de salto de salto correcto sí y lo raro es que cuando a muy poco tiempo de que esto haya estado en las primeras planas de todos los diarios el candidato del Partido Nacional al poco tiempo de confirmar su candidatura dice para las municipales del año que viene yo voy a estar apoyando a esta persona que generó un escándalo político de la 404 ¿no hay algo ahí que hace ruido que resulta inconveniente a los ojos de cualquier ciudadano con un poco de sentido común me refiero está bien tú lo planteas como inconveniente yo no sé pero yo creo que tenés ahí una una diferencia de tiempos porque en realidad yo no era el candidato del Partido Nacional era precandidato antes de las internas es verdad estabas compitiendo por las internas más a tu favor fue antes estabas compitiendo por las internas ¿era necesario dar ese paso? a ver a la vista está que Alviso fue el más votado de salto y que yo gané la interna fue bastante antes por eso te digo más a tu favor no fue como candidato único ahora no, no, no fue como candidato como precandidato así que hice lo que sentía él quería ser candidato me parece que además con todo el mundo tiene en este caso obviamente se equivocó lo reconoció renunció como tenía que hacerlo y lo hizo en forma inmediata reconoció el error y obviamente hoy es una persona en salto muy popular y seguramente sea el próximo intendente de salto ahí lo que lo que está de por medio lo engancho con otro tema que ha sido de discusión incluso con el partido no tiene ningún proceso judicial no, ahí lo que lo que está en cuestión creo que quedó claro que no había una irregularidad si hay una cuestión de un abuso si, si de si se puede o no se puede yo no ando esquivando palabras un tema que fue un exceso y un abuso y lo que quedaba de manifiesto pero yo no no ando no, no, está bien lo que quedaba de manifiesto era que parecía que había una lógica clientelar en ese abuso y se equivocó eso y se equivocó el intendente de salto cuando metieron una cantidad de cosas más o sea yo en esas cosas en esas casas yo no tengo duda en calificarla cuando tengo que calificarla después va por otro lado lo que vos decís es que Alvisu aprendió y que esa lógica clientelar que utilizó en CTM lo hablé bastante con él lo hablé bastante y le hablé de cómo él tiene una oportunidad histórica de ser intendente de salto en nombre de la coalición republicana con lo cual todo esto también es un aprendizaje para muy bueno y en definitiva quien va a resolver en este Uruguay democrático y libre es la gente votante claro lo que puedo decir es bueno si yo tengo una bolsa de recursos y la vuelco en el territorio o en los políticos me dan la posibilidad también de tener que podría ser si siguiera pero renunció con lo cual hoy se dedica a su profesión su práctica de gobierno fue acercarse al clientelismo está bueno conformar un gobierno con personas que se acerquen al clientelismo o conseguir personas que no tengan esa práctica pero yo no lo voy a condenar de por vida si hizo algo que está mal y renunció y pagó si le estoy dando oportunidades o estoy dando en gente que cometió delitos con procedimientos judiciales esta persona que se equivocó e hizo un abuso también avalado por las dos delegaciones ¿no? pero en realidad no comunicó a Cancillería yo creo que no estuvo bien yo en su momento fui muy crítico del tema lo hice público después lo otro es otra cosa y espero además que haga una muy buena intendencia no tengo duda ¿y se va desde el partido nacional se va a buscar alguna fórmula por ejemplo como la que planteaba en su momento el partido colorado de regular los ingresos a las intendencias que es uno de los temas que se discutió mucho en la interna de la coalición sí la verdad que metimos una comisión con Servicio Civil con el director de Servicio Civil con la bancada de intendente del partido nacional esto no es contra los intendentes es con los intendentes porque obviamente necesitas una mayoría especial porque las intendencias tienen autonomía en este caso entonces se está trabajando en algunos mecanismos obviamente no es para plantear el medio de la campaña pero me parece que tampoco era para poner la constitución pero sí trabajar en una ley yo el otro día me reuní con el director de Servicio Civil por este tema le pedí que se reuniera con la bancada del partido nacional y con legisladores sé que otros partidos lo están haciendo sé que hay comunicación entre los partidos para poder una señal me parece que eso es una señal que sería linda que la dieron todos los partidos pero es algo entonces que se viene trabajando ya en este gobierno no es algo que estés planteando para el próximo pensás que va a estar resuelto ya está pasando ya está pasando lo que pasa que obviamente estamos en medio de la campaña es difícil avanzar pero a ver termina la campaña el otro día sigue el Uruguay y yo tengo que gobernar para todos los uruguayos este para mí es un tema que posiblemente necesite ley y obviamente sería una de las leyes que van a estar en el próximo gobierno necesitamos una mayoría especial y necesitamos además conformidad de los partidos y de las intendencias intendencias de todos los pelos hablábamos reciente de quienes tienen condena y quienes no tienen condena quienes sí tienen condena en Artigas son Pablo Caram y Valentina Dos Santos que terminan renunciando al Partido Nacional ¿existe la posibilidad de que si ellos plantean el deseo de volver el Partido Nacional les abra la puerta? Mirá están cumpliendo una candena y el partido fue muy claro y le impidió el uso de lema y en esa situación estamos ¿Pero podrían volver al Partido Nacional? No voy a hacer futurolegia a ver ¿están condenados por vida? No sé yo lo que te puedo decir que el partido por algo no le puso plazo por algo no le puso plazo ¿está? por el partido puso el de la imposibilidad del uso del lema porque está la condena después si mañana cumpliendo con la condena hacen los procedimientos y pasan por la Comisión de Ética en su momento el directorio del momento verá Bien tenemos que cerrar breve ¿tenés pensado si sos presidente algunas mesas interpartidarias sobre algunos temas aprovechando por ejemplo que en los programas de gobierno quedan de manifiesto algunas coincidencias importantes en varios temas? Te agradezco la pregunta porque sí es más yo siempre y lo hice acá también me acuerdo de un programa elogié cuando Mujica intentó hacer algunos mesas de acuerdos multipartidarios en cuatro temas hay tres no funcionaron y yo participé en nombre del Partido Nacional de Energía que definimos las prioridades en el 2030 y yo creo que en realidad se cumplieron los que después los como en algunos se desviaron el tema en CAP fue el más evidente la regasificadora también que fueron fracasos a los cuales nos opusimos pero en los lineamientos que es donde fue el impulso a la energía renovable eólica biomasa solar térmica fotovoltaica en el tema energético no debería haber dos opiniones cuál es la segunda generación en materia de energía revolución es movilidad sustentable movilidad eléctrica combustible sustentable no fósil hidrógeno verde por ahí tendríamos que trabajar y yo propuse el otro día en un evento de energías renovables hacer un acuerdo multipartidario en materia de energía hasta el 2050 porque necesitamos plazos largos porque son inversiones que demoran mucho en amortizarse y madurar esas inversiones y en tener efecto a ver te voy a poner otro ejemplo bien diferente a este yo creo que no hay un partido político que no hable que hay que bajar la pobreza infantil la pobreza infantil no se baja en un periodo de gobierno y debería ser una prioridad la señal que el otro día dio el parlamento de votar un proyecto de ley que partía de una base de un proyecto de ley de Cristina y después hubo aportes también del oficialismo sobre el plan infancia que hizo el gobierno donde inventé 50 millones de dólares más algún otro aporte sin un proyecto de ley y se votó por unanimidad bueno eso hay que ejecutarlo hay que ejecutarlo y para mí eso es muy importante hablar de una política de Estado para bajar la pobreza infantil y hablar de primera infancia es un acto es un acto necesario pero es un acto de para mí de mucha madurez política porque ahí más allá de lo que piense y la ideología nos estamos viendo proyectando como sociedad chiquitita antes de terminar minúscula porque la salida de la cárcel de Alejandro Estesiano una de las primeras cosas que dijo fue que iba a hablar muchas cosas sobre vos ¿cómo esperás esa ¿te importa? la verdad que no ¿te importa? yo no la verdad no no tengo nada para decir yo no no trabajaba con él estaba en seguridad presidencial no trabajaba con él lo conozco obviamente porque trabajaba en la presidencia es más quien trabajó conmigo en seguridad presidencial tampoco tenía tanto vínculo era Félix que todos se acordarán que yo lo recuerdo con mucho cariño todavía lo extraño porque era alguien que sí que trabajaba conmigo de seguridad presidencial y trabajaba conmigo era él que tenía un hijo autista muy autista por él conocía a Valeria Ripoll mirá las vueltas a la vida por la fundación Abrazo Azul que también tiene un hijo de autismo y cuando iba a ver a su hijo autista a buscarlo estábamos juntos y se fue a Minas a buscar a su hijo autista murió en un accidente de auto un hijo de 14 15 años Santiago ese día esa mañana cuando me dicen eso falleció me llamó tres veces Jorge Larrañaga para me ánimo para hablar con el jefe de policía fue el que a mí me avisó del accidente y cuando estaba volviendo para ir a buscar a mis hijos estaban llorando porque bueno Félix era parte de la familia generas un vínculo personal me acuerdo que me llama Jorge Larrañaga darme ánimo a las cuatro de la tarde cuando estábamos esperando acá un día lluvioso que viniera el cuerpo de Félix para bailarlo me llama el director de una mutualista que estaba infartando Jorge Larrañaga y que no iba a salir el mismo día la vuelta la vuelta a la vida te cuento esto porque es muy conmovedor a mí me llena de emoción y se me humedece en los ojos cada vez que lo menciono la vuelta a la vida hace que quien trabajaba con Jorge Larrañaga al lado de él manejaba era secretario chofer todo dos días después del entierro se quedaba sin laburo y yo le dije vamos a charlar vos perdiste algo que quería mucho yo perdí algo que quería mucho vamos a trabajar juntos y hoy Carlitos Soria Charles Soria está trabajando conmigo Álvaro Olegado muchísimas gracias una linda historia para terminar muchas gracias muy amable gracias por venir es muy importante tener a los candidatos presenciales acá gracias a ustedes muchas gracias hacemos un corte ya venimos